Durante el día, soy Marinette, una chica normal con una vida normal. Pero hay algo en mí que nadie sabe, y es que la verdad posee un gran secreto. Mi vida divertida es, siempre fuerte me mantendrá. Y si el mal acechará, este poder lo salvará. La vida rodando va, al suelo no llegará. Y al anochecer me puedes observar. Es Ladybug, saltando va, este poder todo salvará. Es Ladybug, suerte dará, mi magia más fuerte me hará. No puedes ver, soy tan genial, de noche voy, yo soy Shabbat. Este poder, cargado está, mis garras ya puedes notar. O nunca lo sabrás, mi fuerza aumentará. Y al anochecer me puedes observar. Es Ladybug, saltando va, este poder todo salvará. Es Ladybug, suerte dará, mi magia más fuerte me hará. Es Ladybug, saltando va, este poder todo salvará. Es Ladybug, suerte dará, mi magia más fuerte me hará. Es Ladybug, suerte dará, mi magia más fuerte me hará. Es Ladybug.